El primer día del 2005 y un hecho de sangre en el sur de nuestro país empañó en las celebraciones por el año nuevo de los peruanos. Una operación político-militar buscaba provocar la vacancia del poder del entonces presidente de la república, Alejandro Toledo, a través de la sangrienta toma de una comisaría en Andahuaylas, encabezada por Antaurumala. El movimiento insurreccional estuvo así a punto de lograr su cometido. Mediante el uso de la violencia genera una respuesta similar del gobierno, a través de las fuerzas armadas, para motivar a su vez la intervención en el congreso y aprobar la remoción inmediata del presidente Toledo por incapacidad moral. La acción armada de Antauro, apoyada por su hermano Yanta, presentaba un plan político de tres puntos. La renuncia del presidente de la república, la instalación de una asamblea constituyente y el adelanto de las elecciones. A las pocas horas de haber tomado la comisaría de Andahuaylas, Ollantumala, a través de una radioemisora local, leyó un comunicado desde Seúl, Corea, en el que demandó la renuncia inmediata del presidente Toledo, su sucesión y su sometimiento a un juicio de residencia. En el comunicado, Ollanta hizo un llamado a los reservistas a nivel nacional, en condiciones de actuar organizadamente en defensa de la población y por la recuperación de las instituciones. Antauro hizo eco de lo dicho por su hermano y llamó a la insurrección general desde Andahuaylas. Ya había adoctrinado a varios reservistas con el diario llamado Ollanta, tomó la comisaría de Andahuaylas. Dicen que normalmente los hijos entiendan a los padres. Y yo te estoy encerrando, hijo mío. ¡Viva el ando catedrismo! ¡Viva! ¡Viva el comandante Ollanta! ¡Viva! Como era de esperarse, la asonada humanista no obtuvo el respaldo ni de unidades militares, ni de las organizaciones civiles, políticas o institucionales. Antauro se quedó solo con sus hombres y fue capturado al tercer día por la policía, sindicado como responsable de la muerte de cuatro policías. Han pasado cuatro años y la familia de estos valerosos efectivos aún no encuentran consuelo ante tan irreparable pérdida. Muertes originadas por la irracionalidad de causas injustificadas. Este ha sido escogido por orden expresa del comandante Ollanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos esnocaceristas, nuestro patrón es Cáceres. Y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego el desastre de Guamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera al ir. Entonces me dijo, no sé qué hace, pero tiene que ser históricamente en la huerta. La lucha para rescatar nuestra democracia pasa necesariamente por desconocer al señor Alejandro Toledo en la presidencia de la República. La insurgencia popular en este caso es un deber y así lo demando. A la ciudadanía los insta a participar activamente en nuestro destino nacional, mediante la realización de marchas y movilizaciones, demandando la salida de Alejandro Toledo de la presidencia de la República. Los fantasmas de Madre Mía aún persiguen a Ollanta Humala. Las torturas que hacían en esta cueva, luego ya se preparaban un avance y se lo llevaban. Es decir, las explicaciones por los delitos de desaparición forzada, homicidio, tortura y tentativa de asesinato tendrán que esperar. La denuncia fiscal acusa a Humala de ser el autor de graves violaciones a los derechos humanos cuando estuvo al mando de la base militar de Madre Mía en 1992. Los casos por los que el fiscal lo ha denunciado son la muerte de la pareja natividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro, así como por tortura contra Jorge Ávila Rivera. Casos recogidos anteriormente por la prensa. Y a este, mi hijo, la mató el Capitán Carlos. ¿Usted está seguro de que el Capitán... Estoy seguro, señorita, y recontra seguro, y más que seguro. Él mismo ha reconocido que lo llamaban Capitán Carlos. Yo he sido un Capitán Carlos, he sido un Capitán Carlos, yo no estoy negando... Pero la pregunta fue bien concreta, la pregunta fue si usted cerraría el Congreso y declararía nula la Constitución. Muy bien, le voy a contestar, esa pregunta no me la han hecho en el debate. Por supuesto que sí. Sí se la han hecho, señor Malala. Me parece que usted no estuvo escuchando porque se la hicieron claramente. Bueno. Se la voy a contestar. Nuestro planteamiento es una nueva Constitución. Por lo tanto, es válida la pregunta que se hacen algunos de si usted va a disolver el Congreso. Mire, yo le pediría que no sea pesimista. ¿Cómo usted mismo dice que firma un compromiso que respeta la Constitución y acaba de decir hace unos minutos que es necesario cambiar la Constitución? Por supuesto. Y que lo va a hacer a través de un acuerdo, pero ese acuerdo no es un mecanismo constitucional, o sea, no sale en la Constitución. Y si no sale en la Constitución, entonces no lo puede hacer respetando la Constitución. ¿Qué va a hacer? Porque en el plan este, el de diciembre, que la verdad tiene unas cosas sorprendentes, lo que propone es, va a estatizar el Muelle Sur que lo opera Dubái Ports o el aeropuerto Jorge Chávez que lo opera LAP. ¿Qué dice nuestro compromiso al pueblo peruano? Pero primero, ¿por qué pusieron eso acá? Estamos precisando. ¿A quién le creo? Estamos precisando. En el compromiso al pueblo peruano estamos precisando. No hay que sean dos documentos aparte. Son documentos complementarios. Contraditorios. El programa Pensión 65. Pero lo que no explicó el líder nacionalista es cómo haría un eventual gobierno de Gana Perú para financiar un programa que otorgue pensiones de jubilación a más del 95% de adultos mayores en situación de pobreza que no están afiliados al sistema de pensiones. Sin embargo, si nos remitimos al plan de gobierno de su agrupación política, podemos tener algunas luces al respecto. Hoy día, con los recursos que tiene el Estado, es imposible financiar ese plan. Va a haber una gran porción de esos recursos que uno aporta al sistema de pensiones privado para ser destinado a este plan. En la página 173 del plan de gobierno de Gana Perú se establecen importantes modificaciones al sistema de pensiones. En otras palabras, Gana Perú plantea usar fondos de los afiliados de las AFPs, o sea, el dinero que los trabajadores aportan mensualmente para recibir una jubilación en el futuro, para financiar a los pensionistas de la ONP y a los adultos mayores en situación de pobreza que nunca aportaron a ningún sistema de pensiones. Es ridículo que tomes plata de otras personas para pagar por los que no han aportado. No tiene sentido. Es el dinero de los trabajadores. Tengo 30 años ahorrando en el sistema, en la AFP. ¿Qué va a ser el dinero que ha ahorrado? No es posible que él coja eso para otros fines. Según el plan de Ollanta Humala, la afiliación al sistema estatal de pensiones será obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes. En estos temas, la defensa de la vida es lo primero. Y en el tema de este tipo de matrimonios homosexuales, nosotros creemos en la familia conformada por el hombre, la mujer. Está clarísimo que Gana Perú reconoce el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo. En primer lugar, a que salga el protocolo del aborto terapéutico, que está siendo frenado. Perdió Sendero y perdió el MRTA. Están presos. A Abimael Guzmán, que es el líder del Sendero Luminoso, está preso. No porque haya disparado, sino porque él dirigió una guerra. A Abimael Guzmán jamás disparó. Sendero Luminoso no es una amenaza al Estado de Derecho. El MRTA tampoco es una amenaza al Estado de Derecho. Lo que yo creo es que Sendero y el MRTA eran partidos políticos que terminaron en la lucha armada. Y después de la lucha armada, se concentraron fundamentalmente a actos terroristas. Eso es lo que yo he visto. Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. A esta reunión, los hombros de su presencia, los afectos, los aprecios, de igual manera también, son los recíprocos. Estamos nosotros, compañeros comandantes, orienta, un malo a la parte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La carrera militar es una carrera, es una pista directa al poder. Entonces, con 60 hombres armados, yo puedo tomar palacio. ¡Aplausos! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Señores! ¡Sí, señores! Eso es lo que pensé. Incluí para que ellos postularan con éxito a la Escuela Militar de Chorrillos. Ahí la orden comandante Ollanta es levantado en armas el ejército reservista enocaterista. ¿Querías tener un hijo militar? ¿Para qué? ¿Para dejar el poder? ¿Para el golpe? ¡Para! Porque dicen que la coca mata, porque no se va contra el plomo. Entonces deberíamos hacer lo mismo con el plomo. Del plomo se hacen las balas. Todas las balas se hacen de plomo. Con las balas se mata gente, ¿no? Porque no se hace contra el hierro. Entonces deberíamos también proscribir la existencia del plomo. ¿Es usted el ideólogo del movimiento etnocaterista que predica a sus dos hijos? Creo que sí. ¿Usted es racista? Claro. Claro. Toda la televisión siri-meña, siri-meña, va a tratar de salir, siri-meña debe ser estatizada para como se concentraba en el planeta. En el cual el Partido Unión Cacerista Revolucionario Unido va a apoyar abiertamente, con todo lo que esté a su alcance, a la candidatura de mi hermano Ollantumala. Y que también adquiriría bastante la posibilidad de la liberación de los presos políticos. Es un placerismo. Un abrazo para todos, compatriotas. Y verles un placerismo para abajo. Sí hemos dicho nacionalizar. Porque la nacionalización es poner al servicio de la nación. No, jamás hemos hablado nosotros de estatizar nada. Ollantalo con ojo, creo que fue un buen soldado peruano el es. Eso lo dice todo. Es un buen soldado. ¿De quién? El plan de gobierno de Humala, llamado la gran transformación, tan parecido a la izquierda estatista de Hugo Chávez. El asunto es que Chávez llegó al poder sabiendo que él no se podía presentar como lo que era. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. No estoy diciendo que eso tenga que ocurrir en Perú, pero el caso de Venezuela demuestra que cuando un militar llega al poder, aunque sea por la vía democrática, termina comportándose como un militar. Hoy anda, compadre, eche para adelante, gane las elecciones del Perú y tendrá todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo del pueblo peruano. Ese es el Hugo Chávez que está en el poder desde hace 12 años en Venezuela. El mismo que ha cerrado arbitrariamente medios de comunicación, que ha llevado a su país a tener la inflación más alta de América Latina y a ser, junto con Haití, los únicos países de la región en rojo. Me da mucho gusto saludarlo a Ollanta Humala y su esposa Nadine. En los últimos años nuestra economía ha crecido a ritmo pocas veces alcanzados en la historia reciente. Nada parecido a sus ataques frontales de hace 5 años contra el régimen que provocó ese avance económico. No confío en el señor Toledo, ni en el señor Puchinsky, por eso no pienso reganarles el futuro de mi familia, ni el futuro de la nación, a la que he servido como soldado a estos políticos de patria. Este crecimiento es positivo. La carrera militar es una carrera sin una pista directa al poder. La carrera militar es una carrera sin un plan de un número besonders rurales con la tierra para Francia. Nunca se majora, ni en latr τα atención de su Paintuje. todavía rescató el futuro de la tierra con la tierra. ¡Descantario romper el partido para elожалуй, el que construyó este momento en el periodo de la realm de la tierra. uettaaler ha diseñado el control de la tierra en el árbol, se limitó el producto común y del futuro de la tierra.